Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión tengo un nuevo paquete Y pedí unos cubos bastante interesantes En teoría son dos, vean Pero este es gigante por una explicación que veremos en este momento Watchen este perro que se viene Ok, a ver, tenemos aquí el primerito Este es el que más me interesa, pero por este compré estos Que no estaban en el presupuesto inicial Creo que ya no hay nada más Pues bueno, vamos a darle Yo creo que vamos a dejarles este para el final Para que se emocionen Me enfoca, ahí estamos Y vamos a abrir estos que son raros Son raros En primera porque no son la presentación que vi en internet Lo cual ya me está asustando Pero esperemos que sean los que pedí A ver, vamos a ver Ando un poquito enfermo banda Pero aquí estamos dándole al puro toque banda Por ustedes, a ver Ya rompí todo Ya da igual Ya da igual Ok, ahí Sí, esta es la presentación que me prometieron Ahí están Ya se alcanzan a ver un poquito lo que es O sea, les digo En teoría es uno Pero No tanto en teoría Porque Oh, venía una base ¿Para qué? No lo sé Pero viene una base Se agradece, se agradece Porque no tengo mis cubos en bases A ver Vean esta hermosura Oh, qué chulada Qué chulada Tres Seis cubitos Seis cubitos Literalmente cubitos Son pequeñitos Pero vamos a abrirlo Para que lo vean Ah, la presentación me gusta Yo creo que sí lo voy a tener en mi colección Pero Hay que verlo Para que Ustedes Lo busquen Si quieren comprarlo Está padre la presentación Me gusta Esta es la que sí vi en internet No es la caja gris Toda Triste A ver, aquí no puedo abrirlo Déjenme buscar una navaja Rápidamente Aquí tengo Tengo una navaja Y Ahí está Es que no quiero maltratar la caja Ahí está Perfecto Veamos Oh, my God Qué chulada Mi mano Qué chulada Están bien chidos Miren este Este es un barrel Mini Mini, mini, mini Ah, gira hermoso Bueno, no gira hermoso Pero Bueno, sí gira bien, eh Sí gira bien Muy seco Pero X Wow, está cool Ok, tenemos un barrel Un 3x3 Común y corriente Vean Común y corriente Nada mal También gira decente O sea, giran bien Un penrose Que yo no tengo En versión normal Por así decirlo Pero ahora lo tengo En versión mini Lo cual está cool Tenemos un 2x2 También llavero Todos son llavero Pero este está cool Este no se siente tan pequeño Porque por sí el 2x2 es pequeño Tenemos un piramix Ajá Hasta tiene Tiene sistema de clics Panda A ver A ver A ver si se cansa de apreciar ese ruido Pero es sistema de clics Oh my god Tiene sistema de clics Ese es impresionante Está cool Me gusta mucho Esta parte es muy recta Esta pirámide Este piramix Y por último Tenemos una esfera Que si no me equivoco Es un 2x2 Que se le cambia Este si gira feo Este si gira Un poco más duro Este si tengo una versión grande Y también creo es de 4 colores Así que cool A ver A ver Como se le mueven los centros Es como un Una forma de hacerlo Un poco más difícil Porque tienes intercambio De centro Porque tú haces Digamos Bueno este giro no Este giro fue malo Pero digamos esto Y giras aquí Y ya te está llevando Los centros Este no me gustó La verdad Este está muy duro Muy duro Pero nada Está bien Luego tiene aquí Algo raro Ah no Es para meter Estas cositas Que vienen aquí abajo Para los llaveros Vaya Está muy cool Me gustó Me gustó bastante Sí, sí, sí Me gustó Me gustaron Me gustaron No sé si El único que me gustó Mucho fue este Pero los colores Me gustan O sea ese rojo Negro Está cool Está cool Miren Hasta los acomode Como venían Yo siempre acomodo La cara azul Enfrente Entonces Pues de aquí Sí cambio un poco Pero Está bien cool Y luego Como si fuera un estuche No, no, no Este Este estuvo muy bien Este me gustó Vamos a dejarlo aquí Vamos a cerrarlo Y vamos a ver El siguiente Paquetito Este sí me interesa Mucho por Lo que acontece Este cubo Tiene Pues varias Eh Varias Varias Eh Curiosidades Vean Eh Aquí más o menos Alcanzan a ver Sí Es la Bueno No sé si decir Sí es una esfera Pero a ver Vamos a ver Este es un balón Dos por dos De la marca Shenzhou Ya bastante viejito Y lo curioso De este cubo A ver Déjenme ver Si puedo abrirlo Por aquí Tampoco quiero matratar La caja de este A ver Creo que puedo abrirlo Bien Ahí está Eh Lo curioso de este A ver Veremos si Tiene esa curiosidad Hace poco Oh my god Se siente muy chida Uh Se siente bien suave Wow Eso está muy padre Vamos a ver Ahora sí Las cosas interesantes Enfoca 2014 Sudáfrica Ese es el error Que tiene Este Este puzzle Lo cual lo hace Super cool Super interesante Es que Si se dan cuenta Del error Ok Enfoca Por favor Otra vez Ok Gracias Si se dan cuenta Eh Dice 2014 Sudáfrica Este balón Fue Conmemorativo Si no me equivoco Del mundial Pero Está mal escrito Porque Sudáfrica El mundial de Sudáfrica Fue en el año 2010 Y en el año 2014 Fue El mundial De Brasil Por lo cual Pero También Creo que Este balón Es de El mundial De Eso sí No estoy muy seguro Creo que Este sí Es el mundial Del 2010 O sea Este diseño De balón Pero tampoco Es O solamente Genérico A ver Eso sí No sabría decirle Lo curioso Es el error De impresión El error De impresión Hace que Este puzzle Valga muchísimo Porque Pues No es común Que tengan Ese tipo De errores Entonces Es curioso Es curioso Y luego Está bastante padre Luego con la base Que me dieron De estos Ahí se puede quedar Está muy cool Está muy cool Lo puedo dejar Al lado De mis otros balones Que son de baloncesto Pero este de fútbol Está muy bien Y vamos a ver Cómo gira Porque no lo he probado Pues sí gira bien Lo que me gustó Es que está Como muy suave Eso sí Vean De tan suave Que hasta se va Pero sí Es demasiado Redondo Que hasta De verdad Que sí puedes jugar Fútbol Con él Está muy padre Muy ligero Muy ligero Eso sí Pero vamos a ver Esta pieza Como que No me gusta Como que está Muy salida Hay que checarla Ay Pero está muy cool Sí me gustó Este balón Esta fue la razón Por la cual Hice la compra Y después dije Ok Los llaveros Se van a mi casa Pero Esta es la razón Principal Aquí tiene algo raro A ver si alcanza A apreciar Vean Sí Está como sucio Pero Tampoco lo quiero rayar Mucho Porque no le vaya A quitar lo de la impresión Y es lo que importa Está muy bien Está muy bien Shengshou Me gusta tu balón Está curioso Lo del Lo del error de impresión Y es por eso Que se vuelve Un puzzle Un poco cotizado Por así decirlo Y me salió muy barato Me costó 80 pesos Que son ¿Cuánto es? No sé 4 euros Digo 4 dólares Sí Más o menos Un poco más Poco menos Búsquelo Está en AliExpress Ahí los compré Ahí también compré Estos Es la tienda oficial De ZQ Que está en AliExpress Ahí pueden consultar Y está este cubo No sé cuántas unidades Hay ya Pero al menos Ya me conseguí La mía Es que no sé Cuántos hicieron Pero al menos Es curioso Lo del error de impresión Eso me gusta Solamente por eso Lo compré Aparte Sí, el fútbol está cool Pero el error de impresión Es lo más cool De este fútbol Ahora es hacerlo De hecho No me sorprende Que no hayáis hecho Los otros Pequeñitos Tampoco hicimos Una comparación Ahorita lo volvemos a abrir Es rápido Es rápido Yo creo que la resolución De este cubo Se va a hacer En base a estas líneas A estas líneas De cubo Que por cierto No es como que sean Sticker o algo Sí se siente La hundidura Hundidura iba a decir Hendidura Del puzzle Así que sí Eso lo hace Ver súper más Más cool La verdad Así que sí Me gusta Está parellísimo este cubo Y lo vamos a dejar aquí Ahora sí en esta base A este sí lo vamos a dejar En la base Y vamos a deshacer Alguno de estos Por ejemplo El penrose Que es el cubo Que no tengo Ok Aquí Vamos a deshacerlo Creo que tiene unas paridades El penrose Por eso es tan Tan divertido Y tal Y la gente lo hace En modificaciones O lo compra X Y de hecho Me parece que el primer penrose De hecho fue de la marca Z-Cube Como son estos llaveros Por eso Pues está cool también Que yo te hubiera Este penrose De la marca Z-Cube Creo que no tenía muchos cubos De la marca Z-Cube Ahora que lo pienso Pero están padres Me gustan Al menos estos Cuadrubicos Me gustan mucho Pero los Tipo El circular Sí me desagrada un poco Pero ¿Qué tal la presentación? La verdad es este Voy a como aplastarle un poco La caja Puedo ponerle como peso Para que esto ya Se quede bien Porque está como que Muy Así Muy hacia arriba Y refleja muchísimo Ahorita Lo sé Pero Está bien Pagrísima La verdad No tiene muchas cosas Dice open Luego aquí Los llaveros que trae Nada Mire Muy padre Es pequeñita Es pequeñita De hecho No lo comparé Pero aquí está el cubo Un cubo normal Y más o menos Un cubo chiquitito Mide eso Mide la mitad Yo creo La mitad De este Sí De hecho Sí la mitad Mire Literal Un poquito más De la mitad Pero sí Muy cerquita De la mitad Y de hecho Aquí tengo otro Llavero Que seguramente Es más pequeño Exactamente Este es más grande Que el Que el llabro Que yo ya tenía Yo ya tenía uno Vean Sí Es unos milímetros Más pequeño El que yo ya tenía Pero Está como en medio Está cool Está para hacer Una torrecita Una torrecita Así Nada Muy cool La verdad Estoy muy contento Por mis compras De esta ocasión Pronto Esperen otro unboxing Porque estoy esperando Otros cubitos Pero Mientras Espero que este Les haya gustado Que les haya encantado Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos En la próxima Adiós